Bueno, pues realmente para ser la primera vez, el primer gran salón de vinos que organiza Castilla y León con todas las figuras de calidad, todas las denominaciones de origen juntas bajo la marca Castilla y León está teniendo muy buena acogida en Madrid. Estamos viendo, sobre todo, consultando y hablando con los bodegueros, con los presidentes de las denominaciones de origen la cantidad de compradores y prescriptores que están recibiendo. Esta mañana han sido más de 500 las personas que han pasado por este salón. Estamos ahora comenzando la tarde y se puede ver la cantidad de prescriptores y compradores que hay porque hay que dejar claro que quienes vienen, vienen con invitación y solo están invitados aquellos que pueden prescribir y comprar y luego vender vinos de Castilla y León. El salir por primera vez con marca de comunidad autónoma hace que realmente las grandes bodegas que están presentes, las grandes denominaciones de origen como Rivera, Rueda, Toro, Bierzo, ya conocidas, se apoyen en ellas las denominaciones de origen muy importantes con grandes vinos también, pero que todavía no tienen ese volumen. Estamos hablando de Arribes, estamos hablando de la nueva denominación de Cebreros, estamos hablando de denominaciones de origen como Sierra de Salamanca, denominaciones que tienen en este momento grandes posibilidades y que pocas oportunidades de ser conocidas por prescriptores del nivel internacional que están viniendo hoy al Salón de los Grandes Vinos de Castilla y León. Por lo tanto, una iniciativa que, insisto, no es novedosa a nivel internacional, porque yo lo vi en Burdeos y pensé que esto se podía utilizar para Castilla y León, es la primera vez que se hace en España y, desde luego, un orgullo poder tener bajo el amparo de comunidad autónoma, bajo la marca Castilla y León, todos estos grandes vinos, toda esta iniciativa y, además, este atractivo para impulsar las ventas de vino más allá de nuestras fronteras, para impulsar al final la actividad económica y poner en valor el trabajo de nuestros viticultores y de nuestros bodegueros.